Bienvenidos a la sección de los comentarios, la nueva forma de dar a conocer las noticias. A continuación, nuestros tres comentarios del día. Primero, Procuraduría investigará a un diputado por comentario homofóbico. Segundo, en el Cesar investigan nestos de fuerza pública con el paramilitarismo. Tercero, gestión del riesgo en el Cesar emite recomendaciones ante ola invernal. Nuestro primer comentario del día. Procuraduría investigará a un diputado por comentario homofóbico. Ante la Procuraduría General de la Nación fue evaluado un derecho de petición por parte del ciudadano Ismael José González para que investiguen al diputado del Cesar Jesús Suárez por comentario homofóbico. De acuerdo con González, durante una intervención en la Asamblea del Cesar, el miembro de la Duma incurre en homofobia al referirse al ministro de Justicia. En el video que apunta el ciudadano en la denuncia, se puede escuchar cuando el diputado Jesús Suárez dice que no sabe si el señor ministro de Justicia tiene pantalones o tiene pantaletas, el cual anunció desde ahora que no va a haber inversión para las cárceles y que se va a modificar el ESMAD. Y llegamos a nuestro segundo comentario del día. En el Cesar investiga el nexo de fuerza pública con el paramilitarismo. El departamento del Cesar, junto a La Guajira y Mandalena, será el epicentro del nuevo macrocaso que abrió la Justicia Especial para la Paz, la JED, con el fin de investigar los nexos de la fuerza pública con los grupos paramilitares, investigación que también implican a terceros civiles. Por este caso se investigan graves violencias de derechos humanos, tales como homicidio, masacre, desplazamiento forzado, desaparición forzada, torturas, amenazas, violencia sexual y detención ilegal. A través del caso 08, esta jurisdicción investigará los hechos más graves que no están incluidos dentro de los casos abiertos desde el 2019. Y llegamos a nuestro tercer y último comentario del día. Gestión del riesgo en el Cesar emite recomendaciones ante ola invernal. Debido a la segunda ola invernal en el país a causa del fenómeno de la niña, el IDEAM ha emitido una serie de indicaciones para que desde cada departamento atiendan las recomendaciones ante las posibles emergencias que puedan generarse por las fuertes lluvias. El director de la Oficina de Gestión del Riesgo del Departamento del Cesar, Carlos Daza, afirmó que parte del departamento se encuentra en alerta naranja. En el municipio de Bayupar vienen realizando vigilancia y monitoreo a los corregimientos de Chemezquemena, Guatapurí y Atanque, con el fin de implementar acciones de aislamiento y preparación. El funcionario se extendió a las poblaciones asentadas en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta ante un posible aumento de la afluente del Guatapurí y Badillo. Y estos han sido nuestros tres comentarios del día.